Jajajaja Cuando las demás alquilan o prestan para tratar de opacarme No saben el favor que me hacen Sin darse cuenta, se estan enterrando ellos mismos Y yo cada vez mas fuerte e indestructible Ya que poseo toda la maquinaria para humillarlos y aplastarlos Sin piedad Sin piedad Y solo decirles que se vayan para otro planeta A ver si pueden vivir en paz Asi que vean bien lo que van a hacer Porque no tendré piedad con ellos Porque tengo un publico que me acepta Y solo me piden que las acabe Que las acabe No nos hacemos responsables por los daños ocasionados Piénsenlo bien Antes de difamar contra mi Porque aquí Porque aquí Solo puede estar Y solo me piden que las acabe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros, nosotros, nosotros Ponemos el estilo, ustedes Lo siguen, lo siguen, lo siguen Somos la mejor, la inimitable Can you, can you get me up like I'm late for my first class So I can get into your world like a first draft Hold you like a paper plane, you know I can make your pay What and all the bills, girl I'm making way, way, way Can you, can you get me up like I'm late for my first class So I can get into your world like a first draft Hold you like a paper plane, you know I can make your pay What and all the bills, girl I'm making way, way, way I just wanna make you sweat Let's fly your way together Let's keep this dream forever Let's dance like we're in heaven Don't give me your sweet love Let's fly your way together Let's keep this dream forever Let's dance like we're in heaven You know you're my sweet love Let's fly your way together Let's keep this dream forever Let's dance like we're in heaven Don't give me your sweet love Let's fly your way together Let's keep this dream forever Let's dance like we're in heaven You know you're my sweet love I just wanna make you sweat Let's start Here's the dream Here's the dream Here's the dream There's nothing There's nothing Here's the dream ¡Suscríbete al canal! 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 Sigan bailando el ritmo Está de moda